¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy estamos con un nuevo video y vamos a ahogar los tres niveles finales y yo ya me los pasé pero pues por razones extrañas no sé qué pasó, no se grabaron los videos o no sé. Pero bueno, ustedes ya conocen los diálogos, ya conocen todo lo que sucede y pues vamos a ver en qué épocas me va a tocar luchar contra el Dr. Zombie. Así que vamos a volver al día 32 a ver cómo nos va. Y bueno, al parecer nos tocó en el Antiguo Egipto con las plantas de mares piratas, sí señores, sí. Así que vamos muy bien, muy bien. No, muy mal. Sí, demasiado mal. No sé qué me pasa. Ah, disminuyó el que sí. Este como que no se cansa. Creo que me he comido una peta cereza, o sea, término de malgastarla, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay muchas tumbas. ¿Qué voy a poder usar ahí? Pincho, 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 pincho. A pincho hierba, claro está, claro está. A ver, a ver. Viene más coco cañón, Dios mío. ¿Qué está? Pobre, pobre. A ver acá. Bien. Ah, shit. Ah, culo acá. Listo. Vamos bien, vamos bien. La primera vida es listo, ya. Nos faltan dos villitas más. Y esto se acaba. Ouch. Solo tengo coco cañón. Vaya, qué desgracia. Me envían esta basura de plantas, Dios mío. Muy bien. Nosotros vamos a boca de dragón. Está mejor, bien, bien. Están muy bien, muy bien. Pero es que... Solo frijoles. A ver, ¿qué están? Entre tendremos acá. A ver, echá por atrás. Choco atrás. Eso es, muy bien. Esto ya casi... A ver, a ver, aquí esto es. Listo. Nivel completado y jefe derrotado. Así es. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. Si el video te gustó, dale like, comenta, suscríbete para más. Y nos veremos en el día 33. Así es. Adiós.